Hola a todos, me llamo Enrique Grande, soy oncólogo médico en el Hospital Ramón y Cajal, que es uno de los hospitales más importantes que hay en Madrid, España. Estoy aquí para contarles lo que encontramos en el estudio fase 4 que recientemente acabamos de presentar en el ASCOGU en Orlando, liderado por el doctor De Bono y por el doctor Fizazi, el cual, bueno, pues 214 pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración y que previamente habían recibido tratamiento con aviraterona y la enfermedad había avanzado, fueron tratados con enzalutamida. Es un estudio fase 4 que claramente refleja, yo creo, la población de pacientes que normalmente vemos en la práctica diaria. ¿En qué me baso para decir eso? Pues me baso en que aproximadamente el 60% de los pacientes, bueno, pues eran mayores de 75 años a la entrada en el estudio, aproximadamente un tercio de los pacientes habían recibido también 12-taxel, de tal manera que recibieron una secuencia que sería 12-taxel, aviraterona, enzalutamida. Lo cual refleja, bueno, pues la práctica habitual que, bueno, hacíamos hace 3-4 años cuando tanto aviraterona como enzalutamida estaban en el mercado. Existen numerosos estudios retrospectivos que nos muestran resistencia cruzada de aviraterona versus enzalutamida y de enzalutamida versus aviraterona. Y este sería el primer estudio que prospectivamente analiza cuál es la eficacia de enzalutamida. Como les he comentado, 214 pacientes fueron tratados. El objetivo principal del estudio era la supervivencia libre de progresión desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista radiográfico, por criterio resist. Y en este caso la mediana de supervivencia libre de progresión que encontramos fue de 8.1 meses. Lo cual está en línea con los datos, o incluso superiores a los datos del estudio, AFIRM, en pacientes que habían fracasado ya previamente a 12-taxel con enzalutamida. También de una manera importante y a resaltar, la supervivencia libre de progresión desde el punto de vista de PSA fue de 5.6 meses, que refleja la práctica diaria, y hasta un 26% de los pacientes tuvo una reducción significativa en los niveles de PSA, mayores del 50%. Lo cual, bueno, pues eso junto al perfil de seguridad del fármaco, que completamente, bueno, pues era congruente con lo que ya sabíamos de la enzalutamida, no hubo ningún efecto adverso más, pues nos hace pensar que este estudio fase 4 tiene implicación en la práctica diaria. Y tiene implicación en la práctica diaria porque, bueno, no todos los pacientes tienen una resistencia cruzada entre abriaterona y enzalutamida. Debemos intentar mejorar en identificar a esos pacientes para que en la práctica diaria, bueno, pues podamos seguir exprimiendo lo que sería el bloqueo del eje androgénico en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castación. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, ha sido un placer.